Música Cada vez escuchamos con mayor frecuencia problemas de agresividad entre niños y jóvenes en los colegios. Un grupo de artistas se han reunido para una importante campaña contra el bullying. Lo que nos dice esta hermosa canción que se llama Tú eres único, es que cada niño o joven es especial así como es. Y aquí les queremos mostrar el videoclip. Música Un nuevo día vendrá, será todo mejor que ayer al despertar. Música Si una luz se apagó, ten fe y no sientas temor, mantente en pie. Porque las diferencias hacen esta unión, respeto e igualdad no es solo una oración. Entre nosotros nadie es perfecto. Música No dejes de creer que eres uno y mejor. Música Eres un mejor. Eres un mejor. Eres un mejor. Eres un mejor. Música No, no dejes que nadie más te haga sentir mal. Música 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 Y algunos otros. Música 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 Eres único, eres uno especial, eres único. Eres un momento, eres único. Eres uno especial, eres único. Eres un momento, eres único. Eres único, eres único. Eres único, eres uno especial, eres un momento, eres único. Eres único, eres único. Eres único. Eres único. No queremos más incidentes. No queremos más inconscientes No queremos más incidentes No queremos más inconscientes Estamos de regreso aquí en Metrópolis Y les cuento que la banda nacional Big Pollo Se encuentran haciendo una importante gira nacional Ellos hace 8 años salieron al mercado Y nos sorprendieron con su estilo Con mucho dinamismo Y también con la mezcla de los ritmos En cada uno de sus temas Esta vez nos presentan su videoclip Tiempo Hola que tal amigos de Metrópolis Mi nombre es Tato Vocalista y guitarrista de la banda Big Pollo Y quiero presentarles nuestro primer videoclip Tiempo El Big Pollo es un grupo De funk Pero también nos vamos por otros géneros Como el hip hop El blues El rock and roll Un poco de jazz también Y bueno el grupo comenzó en el año 2006 Final del 2005 Con el 2006 Lo iniciamos yo y el saxofonista del grupo Que es Carlos Emilio Bueno el nombre es porque Porque nosotros al principio Queríamos hacer una pollería Pero como no teníamos presupuesto Dijimos ya tenemos que hacer conciertos Este para hacer este proyecto Y al final O sea solo quedó como marca ¿No? La pollería Tiempo es una canción Que nos habla de la destrucción de los sueños En una ciudad de oportunidades Pero también nos habla de el hecho de pasar de una etapa a otra De repente de ir creciendo De ir descubriendo nuevas experiencias Nuevas situaciones Más o menos de eso es de lo que se trata la canción Y de poder aceptarse uno con esos nuevos pasos Visualmente yo creo que más que todo las mujeres Se pueden sentir muy identificadas con Lo que es el tema de la violencia de género Porque estamos en contra de eso Y bueno en general Lo que trató de hacer el productor Percy Céspedes Fue mostrar toda esta destrucción de los sueños O sea por decir cuando la gente tiene muchas expectativas sobre algo Y de repente piensa que está yendo a la ciudad prometida Digamos ¿No? Donde hay un montón de oportunidades Y de pronto uno se da cuenta de que no es tanto así ¿No? Bueno muy bien todos los amigos de Metrópolis Queremos invitarlos a que vean nuestro video Tiempo En Youtube o cualquier otra red social que tengan Y no se olviden que tiene una tocada en el 19 de octubre en Huaraz En Puca Ventana con la gran familia Así terminamos el programa Gracias por estar siempre con nosotros Y recuerde que pueden comunicarse a través del correo electrónico Y de las redes sociales Siempre estamos atentos a todas sus comunicaciones Y ustedes son parte importantísima del programa Ahora si yo me despido Pero nosotros nos reencontraremos en el próximo Metrópolis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!